Es un día muy especial para mí, un día muy bonito, un día que esperas yo creo toda tu vida y al final después de mucho trabajo que queda atrás, conseguir esto para mí es algo muy importante y al final hay mucho trabajo y mucho sufrimiento detrás, sobre todo con las lesiones que he tenido pero bueno, al final lo importante es estar aquí al día de hoy y muy contento. Para ello me tocó salir cedido el año pasado, cuando mucha gente igual no lo ve con buenos ojos pero yo sí que es verdad que en cuanto tuve la posibilidad vi una manera muy bonita de poder seguir con mi progresión y recuperarme de mi lesión y así ha sido, al final he conseguido rendir a buen nivel y lo que hice es volver a casa que era el objetivo principal. Bueno, a priori Martín Mercado no viene con ningún papel, vengo aquí a dar lo toque al entrenamiento, a pelear, sabemos cómo es Imanol como entrenador, que le gustan los jugadores intensos que entrenen bien a diario y a partir de ahí pues ya el míster decidirá cuándo contar conmigo y cuándo no pero ya tengo que vengo a darlo todo y a tener el máximo de minutos posibles. Así que ya lo dije anteriormente que es extraño porque la primera vez que piso el Real Arena ha sido con la camiseta de mirandés pero bueno, que ya queda menos para pisarla como churi urdin y ya digo que tengo muchas ganas.